Hola, soy Rosana Vigil, responsable de comercialización en Gijón Turismo. Estamos en un llagar, el lugar donde se elabora la sidra, la bebida estrella en Asturias. La sidra formó parte de mi vida desde siempre. Vengo de una familia de tradición sidrera, donde se hace sidra habitualmente. Recuerdo desde niña ir a recoger manzana con toda mi familia. La mayor parte de ella se llevaba un llagar como este y con el resto hacíamos sidra casera que degustamos en familia en cualquier ocasión. La sidra tiene la característica de ser una bebida social. Rara vez bebemos sidra a solas. Lo habitual es hacerlo con familia y con amigos en un llagar, en una espicha, en las sidrerías o también en los merenderos. Ahora vamos a ir a un merendero que me está esperando mi compañera Carla para que veamos cómo se debe tomar un culín. Hola. Estoy en un merendero con Carla y con Carlos. Vamos a tomar un culín de la manera que lo solemos hacer en Gijón. La forma de beber un culín es beber de un tirón. No se puede ir a sorbo y a sorbo. Solemos dejar para el final un poquito de la sidra y la razón de ser es que solíamos compartir los vasos entre todos los que estábamos en la mesa. Entonces, por el lugar donde bebíamos, tirábamos el sobrante para limpiar el vaso. Con la pandemia COVID ya no podemos compartir el vaso, pero seguimos haciéndolo de igual modo. Yo ya me despido de todos vosotros. Espero veros muy pronto por Gijón. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!